Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles. En el fútbol de nuestro país, sobre todo a nivel de selección mayor, hay dos grupos, entre aficionados y periodistas y por supuesto también dirigentes. Los que ponderan el resultado por encima de cualquier cosa y los que ven los procesos, las formas y los cómos. Son dos maneras distintas de ver el fútbol. Son dos maneras diferentes de aceptar el fútbol actual en nuestro país. Este grupo que pondrá el resultado por encima de cualquier cosa, es muy peligroso. Es muy peligroso porque no ayuda a que se den pasos de progreso en lo deportivo. Mientras nuestro fútbol siga siendo un fútbol resultadista, que solamente se vaya al dígito, pero no en las formas en los cómos nunca se van a detectar los errores, las deficiencias. ¿Por qué, por ejemplo, la selección mexicana mayor pasó tantos apuros para calificarse a la Copa América ante Honduras? ¿Por qué se dio pena en Tegucigalpa? ¿Por qué apenas la selección mexicana en la cancha del Azteca arañó el empate para posteriormente definir todo en tanda de penales? Mientras se vayan solamente por el resultado, no se van a detectar realmente las deficiencias. ¿En dónde necesitará trabajar la selección mayor? Y esto no solo es exclusiva de la selección mayor, también de selecciones menores. Pregúntenle a la Sub-17, una categoría en donde México ha sido campeón del mundo en dos ocasiones. En el último certamen de la especialidad, la Sub-17 dio pena. Mucha, pero mucha pena, porque los procesos de desarrollo, esa parte formativa, hoy en el fútbol de nuestro país, simplemente es precario. Así de sencillo. Señores, dejemos atrás los resultados, el puro resultado. Enfoquémonos también en cómo se dan, por qué se dan, cómo se dan. Y verán que cuando se detecten precisamente estos puntos, habrá un espacio de autocrítica, de introspección que permitirá el buen desarrollo del fútbol de nuestro país.